¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Viola Mr. Pettis. Y en las noticias recién saliditas del horno y de lo más nuevo que tenemos, uno de los animales más extraños y extraordinarios del mundo sorprende a los científicos otra vez. The Naked Morn Rat, o mejor conocida como la rata topo desnuda, ya es conocida en estudios previos por ser de sangre fría, por ser resistente al cáncer y por no sentir dolor. Y puede vivir hasta 10 veces más que una rata. Este animal es también uno de los mamíferos de aspecto más extraños del planeta. Pero ahora los científicos creen que estas criaturas también pueden sobrevivir sin oxígeno, utilizando un método diferente para crear energía en sus cuerpos. Estos topos desnudos son animales muy sociales y habitualmente viven en colonias subterráneas de hasta 200 individuos en el este de África. El profesor Gary Lewin del Max de Brookes Center for Molecular Medicine, co-dirigió este estudio publicado ayer en Science. Con tantos animales amontonados en espacios tan pequeños y todos ellos absorbiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono, están acostumbrados a ambientes privados de oxígeno. En este experimento básicamente lo que hicieron es probar cuánto tiempo podían sobrevivir estos animales sin oxígeno. El primer equipo probó a los animales en un ambiente de 5% de oxígeno, que por cierto el 10% mataría a un ser humano, pero los roedores apenas se vieron afectados, inclusive después de varias horas de tener el mínimo de oxígeno. La siguiente prueba fue poner los roedores en un ambiente sin oxígeno en absoluto. Entonces los animales se fueron a dormir, ya que entraron en un estado de animación suspendida, como en un estado de coma, y sobrevivieron así durante 18 minutos. Cuando se les reintrodujo el oxígeno, los animales se recuperaron rápidamente y no sufrieron ningún daño a largo plazo. Al analizar los datos científicos se dieron cuenta de que los animales estaban cambiando de un sistema metabólico basado en glucosa, el cual requiere oxígeno para liberar energía a uno basado en fructosa, que no ha necesitado oxígeno. Para seguir creando la energía necesaria para que las células sobrevivan en órganos vitales, como el cerebro y el corazón, y manteniéndolos en funcionamiento, los topos pues estaban utilizando una forma diferente de combustible, donde la falta de oxígeno pues realmente no les interesaba. Este tipo de metabolismo pues es realmente increíble, ya que hay algunos peces que tienen trucos similares, pero pues también son una excepción. Estos topos pelones pues genéticamente son muy similares a los ratones y no muy diferentes de los seres humanos. Los seres humanos ya tenemos la capacidad de crear energía a partir de fructosa. Nuestros hígados lo hacen todo el tiempo, pero la pregunta es si podemos hacer que el cuerpo humano cambie de un metabolismo basado en fructosa, cuando el suministro de oxígeno pues es muy bajo. La comprensión de cómo estas diminutas criaturas sin pelo usan la fructosa para mantenerse con vida podría conducir a nuevos tratamientos de los pacientes que sufren de privación de oxígeno debido a accidentes cerebrovasculares o ataques del corazón. Y pues ojalá que en estudios futuros entendamos cómo estas extrañas criaturas sobrevienen sin oxígeno y cómo los seres humanos podemos aprender de ellas. Y eso es todo por este video. Si quieren saber más acerca de este artículo que lo acaban de publicar el viernes pasado, les voy a dejar los links abajo en la caja de descripción. No se olviden de visitar TheBuyRestappings.com, seguirme en mis diferentes redes sociales. Recuerden suscribirse a este canal y darle like a este video aparte de pegarlo en sus diferentes redes sociales ya que me estarían ayudando bastante y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.